Muy bien gente, ¿cómo están? Estamos en FAPMOS GUANTES, parte 4 del Splay, o intento del Splay, y estamos aquí con el clip C, y habrá gente que diga, ¿qué clip C? ¿no veo ninguno? El coche, obviamente, ¿vale? O sea, eso, bueno, eso va a empezar. Hay que hacer pruebas, ¿vale? Estamos aquí muy flojos, muy flojos, tenemos que tunear el coche cuanto antes, y lo que voy a hacer es intentar más veces el sprint o algún radar por aquí. Hice el peaje, que es muy sencillo, y voy a hacer este. A ver, ¿qué tal? Pero eso sí, ¿eh? Voy muy, muy justo en las carreras, así que hará falta tunear el coche ya, o sea, pero ayer. Así que, a ver, ¿qué pasa? Veremos qué tal, porque yo de momento, lo digo, voy flojo en las carreras y no gano por, por, vamos, por ajustas, ¿eh? Así que, ahora hay que ir pensando en mirar la tienda de componentes o de repuestos, ¿no? 12 segundos, 10 segundos, 9, 8, vale, 7 segundos. Tío, al minuto y medio. No sé si llegará ya, pero bueno. Si no llego a esto, voy a tunear el coche ya, ¿eh? Porque ya va sin hora. Tengo poco dinero, porque me gasté toda la pasta, soy un poco, eh, listo, ¿no? Y me gasté toda la pasta en un coche, jugando, eh, el anterior coche lo hice de serie. Pero bueno, son cosas mías, ¿no? Es que si tuneamos el coche una vez, ya ellos van a tunear también el suyo. Y claro, esto va... Esto va coger dos formas, ¿sabes? Ellos no se quedan atrás. Así que bueno. Veremos, qué ha pasado. En un momento... A ver si puedo pasarme esto. Ahora mi duda es la siguiente. ¿Qué coche metió uno primero? ¿El Eclipse o el Golf GTI? Yo no tendría pensado hacer el Eclipse, eh, porque es mejor coche, mierda. Es mejor coche. Es mejor coche y... Yo creo que puede... Eh, rentar más, ¿no? Vamos, creo, eh, no sé. Yo creo que sí. El Eclipse es buena idea. Aunque el Golf tenga más manejo, en mi opinión, tiene más manejo. O sea, gira mejor y tal. Corre menos también, pero... El manejo es importante. ¿De qué sirve un coche que vaya muy rápido y se descontrole la mínima curva? Pues de nada. Así que bueno. Voy a poner mis apuestas en el Eclipse, porque es un coche bueno. Balanceado, ¿no? Que a mí me gusta. Que sea balanceado en un que tenga una pasada y poco a otra, porque eso me gusta. Este coche es cierto que tengo que hacer la acción, pero no me importa nada, la verdad. Puedo pillarles a lo largo de la carrera, así que bueno. Bueno, me lo he pasado. Sí, soy Vic. Cierra el pico y escúchame. Me da igual lo que estés haciendo con los demás, pero no quiero que te interpongas en mi camino. Conmigo, te apartas sin rechistar. Estas son mis calles, ¿lo pillas? Te apartas cuando te lo digan y todo irá como la seda. Aquí te va a dar fuerte y flojo, ¿vale? Lo que es lo que te va a dar, a ti. A ver. Vamos a hacer un circuito o algo así. Y si no me lo paso ya, voy a guardar. Si no me lo puedo pasar ya, pues... Coño. Pues tuneamos, nos parece. Tengo 26.000 de dinero, 52.000 de bolsa, no está mal, ¿eh? Y dos, hitos, a ver. Quiero por aquí. Elude a la policía, golpea a mi nuevo y cuatro coches. Espera tú, ya. Es sencillo. Esto es muy sencillo, ¿eh? La policía. Aunque, ojito, que a nivel 2 de policía ya, ojo. Vamos a hacer esta. Vale, perdón, discusión. Vamos a ir. Vale, está el radar, hay que pillarlo. 140 mínimo, ¿no? 30, 40. ¿Era 40 o cuánto hubiera? No, era 70, vale. Pues no sé, no sé si lo guardé. No sé, ya si tengo, si tengo suficiente fuerza para llegar a 170, ¿eh? A ver, no sé si está ahí, no sé. Vamos a probar. Por aquí. A ver si llego, no sé. No sé si llego. Se da por donde, ¿eh? Ah, pues sí. Seguido, pues sí. Vale, perfecto. Aquí, Rock. Te cuento. La próxima carrera significa la llave para la playa de Camden. Si ganas, el distrito siguiente es tuyo. Intentaré averiguar algo más. Luego hablamos. Vale. Vale. Vamos a ver qué más va a hacer aquí. A ver. Igual voy a tunear el coche ya, porque no puedo más esta noche. Si no, intento una más. Y a ver qué tal. A ver. A ver. Ver list. Quitos. Siguiente rasgas. Vamos a ver. A ver cuánto era. Bueno. No sé cuánto era. No importa. Vamos a ver. A ver. A pillar la velocidad. No sé cuánto será, pero mínimo es 170. 60... No llego. No llego. Que vale, eh. Vale, a ver si puedo pillar ahora. A ver. Esto es mala cosa. Esto es mala cosa. Esto es mala cosa para correr. Está puesto ahí una curva, cabrones, tío. Está puesto ahí una curva, tío. Qué es el ataque, ¿eh? Bueno, dejadme por el medio. Por favor. Gracias. No sé yo, eh. Tengo mis dudas. Bueno, no llego ni de coña aquí, tío. No llego ni de coña. No puedo. No puedo. No puedo. A ver. Vamos a ver A ver, vamos allá En serio, en serio, en serio Venga ya Yo en mi puta fuerte de mierda ¿Por qué cojones de la casualidad de que nunca se cae el camino este? O sea, me refiero a que nunca se cae de manera natural Quiero decir, sin que yo lo tire Y ahora se cae porque si O sea, justo voy a pasar por ahí y el camino se cae, perfecto Perfecto, eh, me encanta Me encanta, tío Es una cosa, macho, que dices, ¿pero por qué? ¿Qué he hecho para hacer esto? Pues nada No hay nada que hacer A ver, otra vez, venga pues Estoy condenado, macho, a este juego Pero como se ha caído, tío ¿Cómo se ha caído? Es que no, no... No entiendo Mira la poli, ¿sabes? La poli Ahora la poli ¿Qué más? ¿Qué más? Algo más Algo más Dios A ver ¡Ay, Dios mío! No aguanto esto Esta es la buena, ¿eh? Esta es la buena ¡Uh! Buena Perfecto Bien Bueno Pues ya está Cadáveres hechos Vale Vamos al refugio Vale, voy a probar a hacer más Pruebas, a ver No sé qué hacer, sinceramente No tengo ni idea Esto no lo puedo pasar Una es primera Vamos a jugar Si esto no me lo paso, tú ni en el coche Así es la cosa Si esto no me lo paso, tú ni en el coche Una cosa no lo puedo hacer Sí, claro Veis tú ahora y ganales No veo Ahora más que llego, tío Ahora más que llego, eh Atención, Distrito 3 Alguien nos ha llamado porque ha visto a varios conductores peligrosos Nos ha parecido entender que son corredores cañajeros Fueron vistos por última vez En dirección oeste Por Campus Way ¿Alguien puede ir en esa dirección? Joder, corre un montón, tío Joder, qué mal, tío Vamos bien lanzaditos, eh Esto va a ser posible Esto va a ser muy, muy complicado Porque es muy, muy complicado ¿Por dónde puedo ir? Por la derecha No, no, la juego No sé si yo me voy a jugar Pero bueno No, por aquí Nunca uso el modo bala este No me gusta, la verdad No me gusta nada Es una cosa que veo muy servible No, pues bien, he ganado ¿Qué te parece? Hay que joderse ¿Cómo coño he ganado esto? No lo entiendo Ay, Dios mío Mi chubis Ahora hay que librarse a esta gente Tío, ¿qué? Estamos destinando varias unidades terrestres Tío 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 ¡Ah! ¡Qué asco! Si me choco A lo mejor es que Apartes un poco, ¿sabes? Si me choco un poco No sé Cosa mía, ¿no? No sé No puede nada No puede nada No puede nada Viene, ¿no? Las unidades destinadas están en camino Vamos a ver que las unidades monten un bloqueo, no se lo pondremos fácil mmmm no tenemos que hacer algo rápido, este tipo se nos escapa choque, son 4 choques 3, ah pues es 3, ahí está bien hemos perdido una unidad, repito, hemos perdido una unidad pretención, el vehiculo ha girado en redondo uff, casi vamos ven, 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 boom vandalismo 3 de 4 4 de 4 no creo 3 de 4, si echo ahora 1 que hostia al resto de unidades se perdió de vista al vehiculo en directo al sur con el autopilot ahí está, abre el culo que bueno que las unidades nos den su posicion GPS otro mas que os gusta la marcha, no? joder nada tengo para todos aquí hombre frente de frente no se yo, pero yo creo que tengo de lado, pero no se, osea cosas mías porque se la quean nunca sabremos Ah, otra, ¿alguien más? ¿Quién morir hoy o mañana? ¡Ay! Unidad fuera de servicio, unidad fuera de servicio ¡Hasta luego! ¡No es la GEA, no lo entiendo! Yo es que no lo entiendo ¿Por qué? No entiendo esto, en los juegos no entiendo esto Tío ¿Por qué se la GEA? Es que no lo entiendo, tío, no lo entiendo De eso que dices, ¿por qué? No tiene sentido, ¿vale? O sea, es un juego de mierda que en 2005, ¿vale? No lo entiendo A ver, veo que ya no se la GE tanto, ¿vale? Porque no he hecho nada, pero bueno No sé, no tiene sentido que se la GE, pero bueno Será cosa del mod de HD, supongo, ¿eh? Hace interferencia o algo así, ¿vale? Pero bueno, antes era del mod de HD, lo cual me toca mucho los cojones Vale Ya Voy a ponerme al cubierto No, no Se va, se va, se va Se va, se va Bien Perfecto El contacto visual se ha perdido recientemente El supervisor dice que los controles deben cubrir las inmediaciones Y toda la zona al oeste de su última dirección contida Uf Soy mía Tengo información interna sobre la poli Puedes perder a los maderos ocultándote en un escondrijo Solo tienes que asegurarte de que no te ven cuando lo haces Están por todas partes Date una vuelta y búscalos Nos vemos No me digas Joder, tío Es una genia, ¿eh? Madre mía Eso no lo sabía, ¿sabes? No tengo la información Vale Hito es completado Ah, pruebas Solo queda una Una prueba ¿Cuál hago? Uf Son todas tan complicadas, tío Esto es muy complicado Porque tengo un coche de mierda Y no sé si podré contar esto, o sea No sé No sé Bueno, esta Está más corta Elimnación Yo, ¿qué tal? No sé, podré, pero bueno Lo entiendo Dios Me petan el culo, tío Me petan el culo Me petan el culo Bueno, no tanto, ¿eh? Va con un poco alagueado, ¿no? Que no lo entiendo, sinceramente Yo es que ¡Bah! Se sentamos antes Y no entiendo por qué coño slague Pero, en fin No sé Cosas raras, tío Es que esto El modo este de HD No sé, va a ser muy rentable, ¿eh? No sé si así Acabaré quitándolo algún día Simplemente tengo que restaurar el juego Guardar el... La parte de guarda y punto Y ya está O sea, que... No me he tocado mucho los cojones Que... En la mínima me he pumbado Lo quito Mira, uno menos A ver si aguanto, tío Está... Este circuito Circuito para la eliminación No sé, yo sé aguantaré Pero bueno Es corto, además Si hago este circuito Puedo retar el de Brasley Si eso es un... Un reto O sea, eso es un reto Eso es un... Me he pasado ¿Por qué será la guerra? ¡Me cago en Dios! No sé, tío Es que no lo entiendo de verdad, eh Mira esto Mira esto Mira esto No te he sentido Ahorita el mod, eh Os lo digo En cuanto me acabe este vídeo Fuera el mod Fuera, tío Sí, claro Es que no puedo jugar así Vamos Impensablemente ¿Por qué hace esto el juego? No entiendo A ver A ver En cuanto acabe este vídeo, tío El mod vaya a tomar el culo Sí, claro, eh Porque me da fallo, tío Ostias Y... Un fallo no... Pues no, vale A ver A ver si Pocah va a estar carrera ganando Obviamente No sé si podré Pero... Mira esto Me paso Es la última vuelta Y ya vea esto como me gana Es que es absurdo, tío Mira esto ¿Qué te parece? Pues vale, tío Ya está Ya me ha ganado, tío Joder Ay, que joderse, eh La verdad Está absurdo, tío Está absurdísimo No, no puedo Es que es posible Así que nada El mod vaya a tomar el culo Porque es una mierda Vale, da mucho ht Y todo lo que... ¿Viene esto, tío? ¿Hasta en el menú? ¿Hasta en el menú? ¿Tú ves esto normal? ¿Hasta en el menú de lag? O sea 40 FPS en el menú En el menú Que no hace nada, ¿sabes? En fin El mod vaya a tomar el culo Porque... Ya veis Pues que pasa 5 FPS Vale, así que nada Si os ha gustado el vídeo Hasta pronto Adiós